Sabor Patua Sabor Patua Sabor Patua me volví encima, Andy con el de Antigosa un montón, mezcándole a Santa con el reggaeton. Pero dale de lao, dale Pelomira, pero dale de lao, de lao, de lao. Kevin y me traje una olla, que cocina las azaturas que le gustan todas mis collas, para la negrita chocoladosa, para la gata fe canela y la rubia pra bucona, que le da duro ese cungueo, que sabe que esta rima llena el maestro guapero. Camino sin miedo, que ven con altura, soy hombre duro, que está pa' de Guayacán. Dejar a la vista, uno se encuentra mucho perpista, que fue chimeo, que tremendo percamista, necio, por eso es que yo te acaso me tropiezo, pues está asesor de un buen proemio.